Un caso realmente emblemático, ¿no? Y un proceso que para llegar a la condena fue diferente a lo que hacía hasta el momento la mayoría de los juicios penales. Porque estamos hablando del juicio por jurados y ayer había una fuerte especulación a gusto de lo que iba a ser la votación final, que iba a dar con el veredicto. Una animidad plena. Era lo necesario. Lo necesitaban las fiscales, Carolina Carvallido Calatayud y Laura Zizeskin, y las particulares damnificadas. Es decir, la mujer que veíamos recién, Sandra, la hermana de Claudia Sheffer, se constituyó como particular damnificada y también proveyó pruebas. Pero además es quien queda a cargo ahora de los tres hijos menores de la pareja, porque ayer el tema fue así. Los jurados tenían 48 horas para deliberar. Lo hicieron rápido. Y el veredicto fue culpable por unanimidad. El juez tenía también una semana para definir al cabo de una audiencia con las partes la sentencia, pero no había mucho que discutir. Hubo un cuarto intermedio. Se juntaron las partes y las fiscales. Y la querella le pidieron al juez que lo condene a perpetua. El juez accedió, pero no solo eso. La querella también le solicitó al juez que le quite la administración de sus bienes a Fernando Farré para que puedan hacer usufructo sus tres hijos que son menores de edad a través de un curador o una curadora que va a ser designado por la justicia. El juez también hizo lugar a esto. Y además le quitó la patria potestad a Fernando Farré de sus tres hijos menores de edad. Patria potestad que pasa a tener ahora la mujer que veíamos recién en la imagen. No diciendo, esto nos da un poco de paz. Su tía, la tía, la hermana de la mamá. La hermana Claudia, quien ha tenido por lo menos la potestad hasta ahora de los tres chicos. En contradicción un poco con lo que fue originalmente la carta. Ni siquiera eso pudo morigerar la relación respecto de sus hijos. Bueno, lo que dice también la mujer y lo dijo a lo largo del juicio es que Farré en el tiempo que lleva en prisión un año y medio, poco más de un año y medio en ningún momento pidió ver a sus hijos. De hecho no los ve desde que pasó lo que pasó dentro del vestidor de la casa del country Martindale. Este hombre va a estar en prisión al menos 35 años. Lógicamente la defensa tiene la posibilidad de apelar, puede hacerlo ante casación, ante la corte de buena herencia, ante la corte de la nación. Todo lo que sea legal puede acceder a esos recursos la defensa de Fernando Farré. Pero esta condena implica al menos 35 años de prisión para acceder a libertad condicional. Eso te iba a preguntar, no hay, digamos, si esta sentencia queda firme, la condena queda firme, ¿van a ser 35 años reales o va a poder empezar antes a pedir beneficios y demás? Bueno, Fernando Farré tiene 54 años. Si tiene 70 años, si cumple 70 años en prisión y está mal de salud y no puede estar en prisión, bueno, puede acceder a arresto domiciliario. Falta mucho para eso, pero es lo que indica la ley para todos y cada uno de los que habitamos nuestro país. Pero sería la única salvedad, por ejemplo. Sí, sería la única salvedad. Y para acceder a condicional, cuando detectan perpetua, perpetua no existe en nuestro país prácticamente, ¿no? Podemos hablar de Robledo Puch. ¡Gracias! ¡Gracias!